miren lo curioso, lo curioso que es la estatua un señor acá sentado, debe ser su esposa no sé y el lorito acá se ve hasta real, demasiado acá hola gente cómo están espero y estén bien, hoy nuestro viaje normal comienza acá en puerto colombia esto es puerto esto es puerto El camino de la ciudad de Guadalajara Música y 4.545 metros de ancho imagínense lo grande que es esto acá aquí está conviendo miedo aterrorizada por la brisa la brisa de esto acá al señor caballero como está está pescando va a pescar apenas y que pesca acá digamos digamos esas condiciones son buenas para pescar ahorita paso de regreso para decir no hay que pescar gracias si no hay que pescar se demoldecemosle mucha suerte a ese señor que va a pescar él dice que que así como está el agua digamos que le da la ventaja de pescar algún tipo de peces esperemos que le vaya super bien que se demoldecemosle suerte chicas de la ventaja de los ojos No, 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 no es un lugar donde uno alquila para comer y por si quieres venir con tu familia, con tus amigos puedes venir gracias a la consultación puedes venir acá alquilar una de esas carpas y pagar por el... obviamente pagas el día y tienes que pagar el almuerzo también que es un costo más o menos de $40,000 a $30,000 pesos por persona el almuerzo y puedes meterte a nadar claro te van a echar las primeras las carnadas de camarón especialmente para los ángeles a Rhova ustedes siempre vienen para acá a pescar ¿cara aquí te conozco? ¿pero lo vende? no se los lleva para su casa desde se atrapado con este mal bravo como se ve porque usted sabe pescar acá le gusta así los revueltos Sí, porque en esa ola se romyendo la ola, ahí es el punto que más te gusta. ¿Y siempre se demora mucho de atrapar algo? No, por eso es que es paciencia. ¿Por eso es que le gusta? Enseguida no... Tu lanza y de casualidad que se diga. Ajá. Esto es de paciencia. Claro, claro. Puede demorar más de media ola que todos los otros, pero el punto tiene que llegar a tu lugar. Es que es como de curar. Ahí sí, tiene nariz pasado y es justo. A ver, porque te tira a la ciega. Claro. Porque veo que es súper ancho y las olas son muy bajitas. Pero sí se ha ahogado gente. Bastante. Sí. Sí, porque la gente se confía. Pero cuando está así... Sí, sí, sí. Lo revuelve aún ahí adentro. Me ha dado cuenta de que el hermano ya... Ya pico. Sí, está acá. Así es el jaloncito. No. 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 Un pescado, un pescado, un pescado, un pescado de pescado, ¿cuántas sofá hizo ahí Dios? Comimos una semana después, una semana. Miren lo curioso que son esas estatuas, miren lo curioso. Acá ya hay un dato curioso que tiene un código QR donde muestra la historia de cada persona, que acá se representa. Gracias por ver el video. Se ve súper súper genial el atardecer. Aquí tenemos otra estatua, una señora, digamos que representa la época de la conquista, como viste. Miren cómo acá las personas venden QR, qué bacano. Atrapa sueños, como artesanía local, artesanía local lo que podemos mirar acá. Esa es la artesanía local de acá, ¿cierto? Sí, claro. ¿De qué están hechos los materiales siempre? Sí, son conchitas, caracoles, concha de nácar, acá son todos los que trabajamos acá de Bacú. Uh, esto está lindísimo. Un caracolito, estrellita. Está lindísimo este. Un caracolito grande, un caracolito. ¿Esto qué es? Estos son imanes para la nevera. ¿Pero qué es esto? Esta es la ventana del paro que está aquí en Puerto Colombia. Ah, la que tú me dijiste que quedas allá. Esta que está allá. Aquí se ve. Ah, la azul. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué querías? Esta. Uy, esa es bacana. Esa es muranita de cristal, contenido en macrame de plano. Sí, dame una de esas. A ver, una de esas. Está súper, súper bacano. Está demasiado bacano. Está súper lindo. ¿Y cómo está la temporada por acá? No, una temporada bien buena. ¿Buena? Sí. Bastante durita acá visitando, ¿no? Gracias a Dios. Cabillas, todos lados de todos lados. Sí, sí, ah, qué bien. Qué bien que el turismo vuelva donde tiene que ser. Sí, claro. Ah, muestra qué fue lo que compraste. Tejido en macrame, murano de cristal. ¿Cómo digo que se llama? Macrame, que es tejido plano y murano de cristal. ¿Ves? Ahí, gracias. Para que vengan y le compren al Señor. Para que vengan y le compren, sí. Gracias. Muestra espectacular. Te queda divina, mi amor. Divina. Impulsador, digamos así. Y hoy es mi final día como preparador. ¿Qué? No, pero te veo que te has sacado bastante. Ah, no. Te vio bien, te vio bien. Te vio bien. Te vio excelente. Esta concesión la tiene Puerta de Oro y nos ha organizado espectacular. Cero peleas, cero contiendas, cero contiendas. Estamos en absoluta paz. Cuidando el área que, por ejemplo, los turistas no nos rieguen tanta basura. Es cuidando. Haciendo cultura, se llama esto. Exactamente. Bueno, ¿cuál vamos a comer? Yo quiero una de mango. Una de mango. ¿Cuál me recomiendas tú? Bueno, príncipe, yo le recomendaría la de Nietzsche. ¿Por qué? Es una fruta asiática deliciosa, súper dulce. Está rica, mía. Rica. Está sacador, no jodas. Mira lo que trae. Mira lo que dice acá. Si te gustó, síguenos. Ahí está el QR del lugar donde nos las sumamos. Sí, sí. Pan Beach, Puerto Colombia. Nos pueden conseguir. Ah, como parece acá. Aquí está el vasillo. Pan Beach. Síguenos. Que todos los martes y los jueves lanzamos promociones para las parejas que nos visitan. Recuerden que en Puerto Colombia lo estamos impulsando como el muelle del amor. A las parejas les tenemos promociones y les tenemos sorpresitas. Sorpresitas. Que genial. Bueno, mi hermano. Gracias. Gracias. Dale, mi rey. Todo bien. Todo un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a entrar acá a lo que es la casa de la cultura acá de Puerto Colombia. Venga. Venga. En la tierra. Venga. Llegué. Es mucho delante. Pero en la zona de Puerto Colombia. Esa pintura Acá dice que el amor es la clave También opino lo mismo La verdad Opino lo mismo Esto acá es como Una casa de la cultura Donde podemos apreciar Acá muchas obras de arte Por ejemplo, miren esta Gota de Yahé Y acá, hago pasito Porque tienen como una reunión de aquel lado La imagen entre acá de la localidad Esta cool Mira lo curioso que es Qué curiosos son estas Pinturas de grafitis Son como Muy curiosos Como demasiado Artístico Miren Ese atándose Márselo regalo Ahí se los vejo Música 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 Gracias por ver el video.